El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Marco Polo Aguirre Chávez, se pronuncia a favor de que en los municipios se integren mandos militares como responsables de la seguridad pública. La verdad es a favor de esta propuesta porque es seguir sobre el mismo carril de la estrategia de la Federación y es el que un solo mando tenga la estrategia, la inteligencia y sobre todo el mando de las policías locales. Yo creo que tenemos un grave problema que es el que no tenemos la posibilidad de las fuerzas públicas municipales de primero que estén armadas, de que tengan preparación y que realmente tengan la posibilidad de responder a esta nueva situación que enfrentan en los municipios. De acuerdo con el legislador, esta acción prácticamente daría entrada a la consolidación de un mando único policial en Michoacán que deberá ser dirigido en este caso por la milicia. Yo creo que al tener la coordinación de un mando militar va a existir mayor estrategia y mayor posibilidad de que podamos contar en mejores condiciones y lo más importante, creo que esto nos da a que debe haber un mando único policial del Estado, en la policía única, porque realmente los presidentes municipales no tienen las condiciones de poder tener una policía muy fuerte. El diputado consideró que en estos momentos los municipios no tienen la capacidad para hacer frente a los requerimientos que se exigen en materia de seguridad. Yo creo que es el aceptar el que tenemos un problema muy fuerte y que tenemos que seguir en una misma estrategia. No podemos estar probando dos, tres diferentes estrategias cuando el problema es muy grave. Yo creo que no se violenta porque aunque estuviera un mando militar se debería tener que tener acuerdos con el presidente municipal, pero sí realmente la fortaleza y la autonomía tendrá que ir muy en coordinación con el presidente municipal, pero estará respaldado de un instituto muy confiable del Estado y eso es lo importante. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.